El gobierno federal ha puesto sobre la mesa la posibilidad de eliminar el horario de verano en el país. En 1996 fue implementado con el objetivo de aprovechar la luz solar durante los meses de mayor insolación, para así reducir el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad. Comienza a las 2 de la madrugada del segundo domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora y concluye el primer domingo de noviembre, regresando el reloj una hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado la opción de eliminar esta práctica por los daños que implica para la salud. Pero lo vamos a exponer, el por qué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. Somnolencias, irritabilidad, dificultad en la concentración y retención de la memoria, cambios de ánimo que pueden desencadenar depresión y ansiedad, son algunos de los efectos que implica el cambio de horario en la población, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo deberían de retirar, porque para qué obligarte a modificar tu estado de vida, o sea, yo creo que no ayuda en nada. En los últimos años, el tema ha sido analizado por el gobierno federal. Incluso, existen iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, propuso en 2021 eliminar la medida que califica innecesaria, ante la ausencia de datos que comprueben ahorros energéticos. Yo digo que sí lo quiten, que sí lo cambien, porque la verdad eso es un desajuste en todo aspecto y ni siquiera ahorras tu recibo. O sea, te sigue llegando lo mismo o hasta más, porque al final del día sí que se va a estar a la misma luz. O sea, es lo mismo. La segunda propuesta es de la diputada perredista Olga Luz Espinoza, también para eliminarla, al argumentar que no solo no es efectiva, sino que tiene otras implicaciones, como el aumento de inseguridad en horarios con falta de luz solar. También la diputada de Morena, Irma Juan Carlos, argumenta que la implementación de la medida no contempla la opinión de comunidades y pueblos indígenas. El presidente López Obrador ha adelantado que se cuenta con estudios para fundamentar la propuesta de cambio. Sin embargo, se analiza consultar a la población para poder decidir. Es lo mismo que lo quiten o que lo dejen, es lo mismo. Se gasta igual porque si a veces ocurre más temprano, se levanta uno más temprano y no hay luz el día. Es lo mismo. Nunca pagué de menos de la luz. Siempre pagaba lo mismo. Un poquito más. Con información de Janine Ruiz y Mónica Esquivel, Canal 14.